Televidentes, les doy la bienvenida a la emisión de hoy lunes 12 de abril de nuestro clip informativo. Les recuerdo, continúa el pico y cédula en la ciudad. Los números que rigen hoy son 5, 6 y 7. Además, continúa el toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. A continuación, los invito a ver las noticias más importantes de Valledupar y el departamento del Cesar. Comenzamos. Las autoridades dieron un balance sobre lo que fue el toque de queda de este fin de semana en Valledupar que se implementó desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Manifestaron que aunque hubo algunas excepciones, la mayoría de los vallenatos acató la medida. El decreto persiste como está hasta el día 19 de abril. Tenemos un decreto que va con toque de queda. También está el cierre del balneario Hurtado que tendrá dos días, el día 11 y el día 18. Ayer se surtió esta medida también con acatamiento. Un soldado adscrito al batallón La Popa, identificado como Julián Guillermo Ariza Veleño, falleció tras ser impactado por un rayo en la vereda La Duda, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi. En el hecho, dos uniformados más resultaron heridos. Con presencia del ministro de Cultura, el alcalde Mello Castro recorrió el callejón de La Purrututú, un espacio que ofrece hoy un sendero matizado por nueve murales, en lo que se plasma gran parte de la riqueza de esta tierra. Se trata precisamente de transformar el territorio para que la gente vea que con cultura los entornos son más amigables, son más seguros y se construyen además como parte de nuestra identidad. Medidas preventivas ante los estragos que deja el inicio de la ola invernal en varios municipios del departamento, tomó la Oficina de Gestión del Riesgo del Cesar. Tenemos reportado 12 casos por vendavales con afectación de alrededor de 30 familias y 6 por deslizamiento también con afectación más o menos de 12 familias en algunos municipios. En la comunidad indígena Aruaca de Simón Orúa, inauguraron la Biblioteca y Centro de Memoria de los Pueblos Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y este espacio que justamente está construido para representar esa energía espiritual y ese cuidado, esas leyes que se enmarcan en la sierra para salvaguardar el mundo. Una mujer fue hallada sin vida la mañana de este lunes en el barrio Villa Clara, en Valledupar. Se trata de Adriana Paula López, de 31 años, que en el parecer tomó la fatal decisión de acabar con su existencia en el lugar de su residencia. Las autoridades capturaron en flagrancia a tres presuntos integrantes del grupo armado organizado Los Pelusos en el municipio de Curumar y Cesar. Estos sujetos venían haciendo llamadas extorsivas a la familia ya destacada del municipio de Pailitas. El día de ayer dos sujetos ingresaron hasta una salsamentaria ubicada en la avenida Los Militares de Valledupar, donde bajo la modalidad de atraco intimidaron a la persona que atendía el lugar y hurtaron dos celulares. Pero gracias a la reacción oportuna de las autoridades, los delincuentes fueron capturados. Se pudo lograr la captura de estos dos individuos, la recuperación de los elementos y la inmovilización de un vehículo SPAR. Un bebé de un año de nacido y un hombre de 30 resultaron heridos en medio de una balacera en la invasión Singapur en inmediaciones de altos de pimienta en el noroccidente de Valledupar. Natalia Linares, la deportista vallenata, logró una medalla de oro y otra de plata en el Campeonato Nacional de Interclubes de Atletismo en Ibagué. La teletra se prepara para ir al Mundial de Kenia. Natalia Linares, la deportista vallenata.